Ay, 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 agüita Miro al cielo a todos lados Un acopla bajo nubes tendrá los versos mojados Un viento que no trabaje puede agobiar a cualquiera Luz de lluvia hay en las nubes pero nadie las ordeña Ay, 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 agüita Ay, 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 agüita Ay, 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 paraguaguita, paraguaguita Ay, 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 agüita Ay, 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 agüita Ay, 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 paraguaguita, paraguaguita Y arriba abajo quien mira, esa guaguita que sube Tiene ojitos distraídos, por viajar hacia una nube Ay, 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 agüita, ay, 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 aguaguita Ay, 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 paraguaguita, paraguita Y en la lluvia canta besando las piedras Me hace sentir que soy cielo debajo de las estrenas Ay, 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 guaguita Ay, 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 paraguaguita, paraguaguita Ay, 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 guaguita Para, ay, ay, aguaguita, paraguaguita Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Gracias por ver el video.